¡Sí! Si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy ¡Qué rico pescado mami! ¡Sí! ¡Qué rico pescado mami! ¡Qué rico pescado mami! Te lo doy, te lo doy ¡Sí! Y la verdad que te lo doy Y te lo doy ¡Qué rico pescado mami! 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 Te lo doy, te lo doy Si me pides el pecado te lo doy, 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 te lo doy ¡Qué rico pescado mami! ¡Qué rico pescado mami! ¡Que rico pescado mami!